Muy buenos días, le damos a más cordiales las bienvenidas a esta junta aclaratoria de licitación pública local ADQLPL 001-2023, correspondiente a la contratación de seguros del parque vehicular del gobierno municipal de Patricio Hernández Moreno, Jalisco, para lo cual le pido al secretario técnico licenciado Héctor Gómez, tome lista de asistencia por favor. Ciudad de Mayoranda García Gómez. Presente. Ciudad de Antanasio Lóminas Torres. Presente. Ciudad de Francisco Javier de la Torre Muñoz. Presente. Ciudad de Óscar Eduardo Don María Hernández. Presente. Ciudad de Carolina Cervantes González. Ciudad de Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudad de Jorge López Sosa. Ciudad de Don Manuel Maciel Padilla. Presente. Ciudad de José Reynoso Flores. Ciudad de Rosa María Rubalcaba Quijas. Ciudad de Andrés Estefanía de Loa Ramírez. Ciudad de José Luis Hernández Cortés. Presente. Ciudad de Héctor Gómez Martín. Presente. Invitados. Ciudad de José Luis Hernández Torres. Presente. Ciudad de Luis Fernando Franco Aceves. Presente. Ciudad de squealさREZ. Presidente. Muy bien, habiendo corum, son válidos los acordos que en esta reunión se tomen y siendo las 9.42 del día de hoy, damos por iniciada esta junta aclaratoria. Bienvenidos a las empresas, nos acompañan para lo cual les pido el nombre de su nombre, por favor, quien está presente. Gracias. Gracias. Asistencia de la junta aclaratoria, situación pública local de la Junta LPL, 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 correspondiente a la computación de seguros del Parque Agricultural, de la Junta Lula, de la Junta Lula, de la Junta Lula, de la Junta Lula, le damos la bienvenida a los representantes de las empresas, de parte de seguros afirme, SDSM, Grupo Financiero, Marisabel Nery, bienvenida a la Junta Lula. Buenos días, gracias. Omar Chekhov, O-O-V-M, seguros, chup. Omar Chekhov, Martín, bienvenido. Gracias. Una explicación, únicamente comentar que hace que se defina muy bien la representación de parte de la compañía, por eso le impuse la empresa a la cual estoy trabajando, que es OVM, se les entregará la información de qué compañía es, y de nada más como oyente, y ahorita prometo yo. Gracias. De parte de Heraldo Seguros, Jair García Martínez. Bienvenido, buenos días. Muy bien. Gricio Adrián González Martín, de parte de GNP Seguros. Presidente, buenos días. Buenos días, señor presidente. Bienvenido, bienvenido. Entonces, iniciamos con las preguntas por parte de la empresa de seguros afirme, que va a las siguientes preguntas. En la lectura, la pregunta número uno. Se solicita amablemente a la convocante proporcionar los archivos de la Junta de Declaraciones y formatos editables, a forma de evitar errores en la transformación de las propuestas. Favor de pronunciarse el correcto. Respuesta. ¿A qué archivos editables se la quieren? Se publicarán los archivos editables en la página oficial del municipio de Patitlán www.tapatitlán.com.mx y arreglarse con la unidad de arreglar las situaciones. Aquí el representante de la empresa firme de a qué archivos se refiere. Bueno, la Junta de Declaraciones, anexos, todo lo que se vaya a publicar, porque todo lo que se den en la Junta de Declaraciones se tiene que insertar en el formado de las carpetas como aclaraciones propias derivadas de la presente. Entonces, por lo general, se solicitan a las dependencias la copia del acta en archivo Word. No, pero en PDF sí, que sea contexto buscable. Ok, sí, cuando hay que buscarla, nos ayuda mucho. Gracias. Se solicita nuevamente la convocante proporcionar la siniestralidad histórica detallada de los últimos cinco años, desglosando para cada vigencia, siniestro por siniestro, punto, fecha, delusibles, favor de pronunciarse al respecto. Bueno, lo que es la cuestión de siniestralidad, lo que es el deporte, yo lo tengo anual, pero solamente tengo el del último año, que es el 2022. Ya de los del 2021 en adelante sería expedirlo, ya que solamente tengo el actual. No sé si en caso de que se requiera, pues le den solicitación. Este, también las licitaciones anteriores, si pueden ser buscables, pues no, tienen la domina y la del año pasado y la anterior. Se peguen por un minuto, creo que dos. Me dice que hay que solicitarlo, se le tiene que mandar un correo para hacer la petición o que mi pregunta es suficiente para solicitarlo. Pues sí se tiene que mandar un oficio para que esté solicitando mucha información. ¿A quién se le tiene que dirigir? A la dependencia del patrimonio municipal. Me he encargado, creo que es el jefe de patrimonio y que es el licenciado, es un honor para ustedes. ¿Algún correo? Sí, patrimonio. Sí, patrimonio. Arroba. Tecnofipnaf.2.amx Siguiente pregunta. Documentos dentro del sobre de las propuestas técnicas de la convocatoria número uno. Documentos para acreditar su existencia y personalidad. Inciso D. Página 6 de 326. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que no será motivo de desechamiento el no incluir folio en la respuesta de mi representada. Por favor de pronunciarse el respeto. La respuesta es que se apegan a las bases de la convocatoria. Siguiente. Documentos dentro del sobre de las propuestas técnicas número dos. Propuesta técnica, página 6 de 326. Se solicita amablemente a la convocatoria confirmar que para acreditar en su totalidad con el requisito de la propuesta técnica bastará con la transcripción del anexo uno de las bases. Por favor de pronunciarse al respecto. Igual. Hay que apegarse a las bases de la convocatoria. Gracias. Siguiente. Documentos dentro del sobre de la propuesta técnica número dos. Propuesta técnica, página 6 de 36. Se solicita amablemente a la convocatoria confirmar que no será necesario presentar como parte de nuestra propuesta técnica las condiciones generales que mi representada tiene registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para el seguro solicitado. Por favor de pronunciarse al respecto. Bueno, que se apegan a la transcripción del patrimonio, ¿no? Yo creo que no hay nada específico. Así es. Sí, nada, sí, sí. Muy bien, gracias. Siguiente. Documentos dentro del sobre de la propuesta técnica número dos. Propuesta técnica, página 6 de 36. Se solicita amablemente a la convocatoria confirmar que para todo lo que lo no previsto en las bases operarán las condiciones generales de mi representada prevaleciendo las condiciones particulares de la presenta licitación. Favor de pronunciarse al respecto. Igual, no se apega a la transcripción del patrimonio. Siguiente. Documentos dentro del sobre de la propuesta técnica número cinco. Carta de distribución y respaldo. Página 7 de 36. Se solicita amablemente a la convocatoria confirmar que dicho requisito no aplica para el servicio del presente procedimiento de licitación. Favor de pronunciarse al respecto. Es correcto. Es correcto la pregunta. Siguiente. Documentos dentro del sobre de la propuesta técnica número dos. Página 7 de 36. Se solicita amablemente a la convocatoria confirmar la temporalidad de la garantía solicitada o en su caso establecer durante la vigencia del servicio. Favor de pronunciarse al respecto. Bueno, pues se acepta, pero se establece como durante la vigencia del servicio. Siguiente. Del acto de presentación y respeto de propuestas en la entrega. Página 8 de 36. Se solicita amablemente a la convocatoria confirmar que no será motivo de licitamiento el número de diseño en la propuesta de la presentada. Favor de pronunciarse al respecto. Gracias. Fuego de pronunciarse al respecto. de la convocante confirmar que no será motivo de desechamiento el no incluir índice de la propuesta de la presentada. Favor de pronunciarse al respecto. Y se atreven a la convocante confirmar. Gracias. Siguiente. Del acto de representación de la propuesta de propuestas, contenido de las propuestas, inciso C, página 9 de 36, se solicita nuevamente a la convocante confirmar que los documentos originales y o copia certificada de la propuesta de la presentada se podrán integrar de acuerdo con el orden de la documentación solicitada en las bases, considerándolos en micas transparentes, favor de pronunciarse al respecto. Siguiente. Garantía de cumplimiento con los bienes ofertados, página 12 de 36. Se solicita nuevamente a la convocante eliminar la garantía de cumplimiento del contrato, toda vez que las instituciones de seguros son consideradas de acreditada solvencia en apego a lo establecido en los artículos 15 y 294 de la ley de instituciones de seguros y de confianza, así como el criterio normativo. Número 2 de noviembre del 2021, de la Secretaría de la Función Pública, por lo que no es necesario establecer, la debería garantía mediante cheques de comunicado y confianza o refugiarse los textos. Siguiente. Propuesta técnica, página 21 de 36. Se solicita nuevamente a la convocante confirmar que las coberturas solicitadas del seguro es sólo a nivel nacional. Por favor, con los gestos al respecto. Patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo comentar? Pues si dices, las licitaciones a nivel local. Y obviamente estamos buscando aseguramiento de todo parte vehicular. Hay una pregunta, pero más adelante, que dice que están solicitando cuántos vehículos. El cual ahorita, que le ando la siguiente pregunta, le vamos a responder. Es que en alguna parte de las más se mencionaba nacional e internacional. Es por eso que se... La cobertura tiene que ser nacional y pues obviamente que tenga también cobertura internacional. Pero para todas las coberturas que se están solicitando... Pues para algunos vehículos, a lo mejor en específico, si se van a solicitar... Necesitaríamos saberlo, porque por lo general en Estados Unidos y Canadá será la FC, pero para todas las coberturas sí necesitarían... Ya de los arquee vehículos entran y quiénes no se pueden... Y el guío, qué coberturas se están solicitando. ¿La mano del presidente? Pues en este caso sería uno que sería el de los centros municipal. Sí, se volvió. Si pudiéramos... Si pudiéramos... Si pudiéramos... Quedá aceptar en la canadá. en este caso la respuesta sería la respuesta sería entonces yo le queda para todas las empresas para esta mesa solo el micro oficial y el presidente gracias por esta técnica página 21 936 solicitó nuevamente la convocatoria confirmar que para cumplir su totalidad con requisito pasar a con presentar la inscripción de contar con los talleres abogados y hospitales y solo la licitante que resulte publicada entregar el listado de talleres necesarios para la atención de los iniestros por favor el policial sin respeto estamos solicitando un listado de hospitales locales o regionales que estén de Tepatitlán Arandas Guadalajara que tengan nuevamente pues la cobertura a nivel local y igualmente para los talleres donde se van a vender los vehículos sinistrados que serían de preferencia en Tepatitlán y en un caso extraordinario en otra ciudad aquí cerca o local igualmente pues para lo que es oficinas las oficinas para la atención de siniestros que sea de referencia en Tepatitlán para realmente presentar el servicio y ser literalmente por eso muy bien ¿verdad? ¿pero esta lista la requiere solo al licitante adjudicado o en el armado de la posibilidad? a lo que dice a lo que dice en las bases ¿no? si en las bases la misma respuesta más que me quito a dudar pero es la misma que sí dice en la comunidad no sé si más adelante venga la pregunta de grúas necesitamos también un listado de grúas de preferencia que vengan varias de Tepatitlán porque a veces es un conflicto de que nos quieren mandar grúas de Guadalajara para otras ciudades y la tardanza es demasiada y el vehículo se queda muchas gracias gracias servicio local de grúas y nos esperamos a ese punto por favor siguieron el punto siguiente y en el momento aclaramos para que la siguiente gracias pregunta se solicita la convocante confirmar que para cumplir su totalidad con el requisito basará con los oficinas de atención regionales en el estado de Jalisco adicionalmente los datos del personal comercial y el siguiente de entrepresentada que será asignado para dar la atención personalizada de la cuenta por favor de pronunciarse al respecto igual si apegase la siguiente propuesta técnica página 2136 solicita nuevamente la convocante confirmar para cumplir su totalidad con el requisito de oficina especiales o extras se podrán integrar las condiciones generales que el representante tiene registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para el servicio solicitado por favor de pronunciarse al respecto ¿se lo vuelve a saber? ¿por favor? ¿qué pregunta hay? 26 16 página 21 de 36 propuesta técnica se solicita nuevamente la convocante confirmar que para cumplir en su totalidad con el requisito de ofrecimientos especiales por éstas se podrán integrar las condiciones generales que la representada tiene representadas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para el servicio solicitado favor de pronunciarse al respecto que nos aclare ¿se refiere no? nos puede sí obviamente en las condiciones generales existen algunos beneficios que tal vez no se estén solicitando explícitamente en la parte entonces como una parte de sus puntos están solicitando algún beneficio adicional o extra mi representada pregunta que si puedo presentar mis condiciones generales para solventar este punto o no sé si ustedes quieren que se liste de otra manera o ¿cómo es que quieren que se solvente este punto? son como tus extras ¿no? ¿cómo lo puedo presentar? en tu mismo sobrecerrado viene o sea tú estás libre de decir un ejemplo me voy a meter con este para no meterme en sus utilidades o en incomodidades este rentas copiadoras mi plus es que yo te voy a dar un escándalo extra para sin cobro mensual por lo de tal vez más o menos conocemos un servicio adicional que tú quieres ofrecer diferente a lo que te pide la convocatoria que es en la base te permite eso nuestra ley de la convocatoria no me está pidiendo mis condiciones generales tal vez la respuesta puede ser que dependen de cada compañía como quieras y no está obligado si tú quieres dar un extra puedes hacer el libre de cada empresa no es obligatorio es que no se obliga a dar eso lo pone y tiene que haber circulado en este sobre así gracias señor la respuesta es siguiente propuesta técnica página 2136 solicita malamente a la convocante confirmar que los plazos de pago requeridos serán convenidos con la licitante que recibe adjudicada por favor reconocerse el respeto o sea ya hablan de los pagos que hace la empresa que se adjudica el seguro al municipio dependiendo de los percances que se tenga no ahí si es especificar sabes que después del percance que se hace percance no lo más tenés tres días para reposarte que se los lesionaron por causa de los por la indemnización como está así es especificar el tiempo de la respuesta necesaria siguiente propuesta técnica página 2136 solicita malamente a la convocante eliminar la garantía para aceptar la propuesta de esta licitación toda vez que las instituciones de seguro son consideradas de acreditada solvencia en apego a lo establecido en los artículos 15 y 94 de la ley de instituciones de seguros y de fianzas así como el criterio normativo número AD guión 2 de noviembre de 2021 de la Secretaría de la Constitución Pública por lo que no es necesario establecer la referida garantía mediante cheque y ofianza favor de pronunciarse el desprezo lo que señalan las bases pero la garantía de que eso cheque es al proveedor adjudicado o es en la presentación de la propuesta porque dentro de las bases está es para aceptar la propuesta de esta licitación ok usted tiene que ser dentro de siguiente propuesta técnica página 2136 en caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa se solicite nuevamente a la convocante confirmar el porcentaje del monto total antes de arriba que deberá considerarse para el cheque mediante cheque y ofianza favor de pronunciarse el desprezo la dimarte el 10% el 10% siguiente propuesta técnica página 2236 solicita nuevamente a la convocante confirmar que para cumplir su totalidad con el requisito bastará con presentar manifestación de contar con los hospitales y solo el licitante que resulta el medicante en el licitado necesario para la atención de los siniestros favor de pronunciarse el desprezo propuesta técnica página 2336 solicita nuevamente a la convocante confirmar que para cumplir su totalidad con el requisito pasará con presentar una manifestación de contar con talleres servicios de dudas y apostadores y solo el licitante que resulta publicado entregará el listado necesario para la atención de los siniestros favor de pronunciarse en los siniestros el listado puede integrar a las en las páginas que se deben a las páginas de talleres autodisposables siguiente en el paso siguiente para las que están presentes en el libro programa adelante propuesta técnica página 2336 solicita nuevamente a la convocante confirmar la vigencia de servicios solicitados en el presente procedimiento de licitación favor de pronunciarse respecto nos puede abrirla se solicita probablemente a la convocante confirmar la vigencia de servicios solicitados que en el oficio de nombramiento se refiere a carta poder civil representante legal a la persona que asistirá a la presentación de la propuesta de mi representada favor de presentarse al respecto aquí habla de una persona autorizada para participar no precisamente representante legal debe ser con un oficio emitido y firmado por la representante legal que x persona en la que sea presentada se va a gritar una presentación así es adelante siguiente propuesta técnica página 24 de 36 solicito amablemente a la convocante confirmar que la presentación de servicios adicionales a los solicitados así como fichas técnicas y folletos es de carácter opcional y no será causal de desechamiento el no presentar a favor de pronunciarse al respecto se ha pegado una de las dientes de los solicitados ya va a no tienen una duda de verdad es que se les dio son adicionales son los motivos de desechamiento pero si incluyen la decisión siguiente propuesta técnica página 24 de 36 solicito amablemente a la convocante confirmar que la garantía de los servicios ofertados será durante la vigencia del contrato favor de pronunciarse al respecto siguiente propuesta económica página 36 de 36 se solicita amablemente a la convocante confirmar que para la presentación de la propuesta económica donde representada bastará con presentar el anexo 6 y solo el licitante que resulte publicado presentará el coste por unidad por favor de pronunciarse al respecto no tiene que ser como están seleccionadas bases y ahí viene un formato para establecer entonces si requiere costumabilidad tal como señala aquí la página 36 ahí viene un formato que se debe descomplir para la presentación de la propuesta eso es para la totalidad ¿no? sí ¿verdad? es para la totalidad el impuesto global de la botilla o el preso de cada uno de los criminales Siguiente General se solicita más adelante la convocación confirmar que el servicio de aseguramiento es para un parque regular de 216 unidades ¿sí? no son dos listados uno es el general y el otro el de y el otro listado es de vehículos de emergencia los de general son 213 que es correcto y son 74 de emergencia un total nos da como 290 vehículos aproximadamente terminamos con las preguntas de esta empresa seguimos con la siguiente compañía de Cuálita Seguros S.A.D.C.B. Pregunta número 1 Documentos dentro de la propuesta técnica inciso 5 favor de confirmar que el presente requisito no aplica la licitación distribuidor del fabricante ya que la licitación versa sobre servicios seguro del parque vehicular iba a estar mencionado anterior en un escrito inciso 5 con cuarenta acompañada de cuarenta primera pregunta de cuarenta es si te lo mando quiero encontrar con las bases de la licitación ah me dicen 90 porque es inciso técnico de la licitación de la licitación de la licitación no está mal eso es Ah, es que sí, sobre esto. Aquí no hablo de distribución. Es el tema que les cuento en las listas. ¿Qué es lo que? No, muchas gracias. Sí, es que dice, en caso que el participante está distribuido en la participación de la carta y se está dando el trabajo en el formato de la parte. En la que empieza la utilización, ¿está? ¿Puedo aplicar para participar en la participación? Pero no aplica. Pero no aplica. No aplica. Es como cuando te aliviaron. Aquí se siente María Luz, que lo hemos hecho. Siguiente pregunta. Siguiente. Documentos de tradición de la propuesta técnica, insisto 9. Para confirmar que cumplimos el requisito presentado, el anexio 3, carta de proposición. Es que aquí es un escrito, para proponerse, sí, ¿verdad? Que no se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Hombres Parlamentales. El artículo 52... ¿Está ahí la ley? Sí. Y si no podrán presentar propuestas o propiciaciones, ni se deberán contactos o pedir alguno a las personas físicas o jurídicas siguientes. Y son 13... Gracias por ser un ministro que es correcto. Gracias. Pues aquí es presentar una carta en la que se manifiesta bajo protesta, sí, ¿verdad? Que no se encuentran los supuestos señalados en la ley de Hombres Parlamentales. Sí. Siguiente. Documentos dentro del sobre de la propuesta económica, insisto 1. A favor de confirmar que no es necesario presentar el desglose de primas por unidad y solo el visitante al publicado de la presentación del desglose. Esa pregunta es la que se respondió. Correcto. Siguiente. Propuesta económica. A favor de confirmar que en la columna Cantidad se deberá plasmar, en la columna Unidad de Medida se deberá plasmar póliza, en la columna Descripción se deberá plasmar seguros del parque vinculado del Gobierno Municipal del Partido del Plan de Modelo de Jalisco, y en las columnas Precio Unitario Total y Subtotal, se deberá plasmar la prima al cobrar por la vigencia solicitada en total de unidades antes de ello. Sí, sí, porque la cantidad, la que se refiere a la cantidad de vehículos, ¿cuándo están distintos en esa fuente arriba? Sí, es correcto. Entonces, ¿no se modifica la proporción de la cantidad y la unidad de medida? La unidad de medida para su especie hasta el combate. ¿Esto está de... 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 ¿Puedo ponerle esto? Sí. A lo mejor de confirmar que en la columna cantidad se deberá plasmar uno. En la columna unidad de medida se deberá plasmar póliza. En la columna descripción se deberá plasmar seguros del parque vinculado del gobierno municipal de la Facultad de Morelos, Jalisco. En las columnas precio unitario, total, subtotal, se deberá plasmar la prima a cobrar por la vigencia solicitada del total de unidades antes de ida. Perdón. Es como para llenar una previsión. A ver, entonces, partí en un perro que es la primera ecológica que tienen en las unidades de emergencia y en la dos es en la real. Sí. Muy bien. Entonces, las cantidades de vehículos, ¿qué es lo que tienes? A ver, entonces, estamos desglosando cada vehículo, las características de cada vehículo. Este, obviamente, también viene... Hay que... ¿Y la cantidad sean los dos 16 vehículos y los 74 vehículos? Es correcto. O sea, ahí no nos quieres que pongamos únicamente la cantidad de vehículos que vamos a cotizar en el primer, en el... 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 en el segundo. En el segundo. ¿Y la medida de medida? ¿Y la medida de medida? ¿Y la medida? Pues, ya serían... ¿Polizas o vehículos? Pues, las pólizas... Las pólizas... Las pólizas... Las pólizas... ¿Quieres que anexemos el listado que estaban comentando anterior, todas las unidades que venga a Kikos, o quitar esta unidad de medida? yo considero que se puede omitir el espacio y el precio unitario es que no puedes solitar hasta que salga el ganador y el total del glose de la luz y la descripción sería para los libros generales y la otra descripción es para los de emergencia y el precio unitario va a ser el mismo que el total que se omite a la comunidad de los niños que se omita a la comunidad de los niños pero este no puede ser el mismo que la póliza bueno, aclarado el punto la respuesta es que se omita a esa columna muchas gracias siguiente favor de confirmar que no es necesario poner sello de la empresa participante en los documentos solicitados en las bases que forman parte de la propuesta puede ser contestado si, en la base se apega las bases siguiente les solicitamos atentamente proporcionar la sinencialidad en los dos de las últimas tres vigencias son los tres últimos años gracias a la gente aunque sería solicitarlo a través de esta defensa de Patronomi le puedo verla en correo electrónico y le contamos si es la sinencialidad o la sustancia lo van a publicar también en la convocatoria lo van a juntar en la página de la sinencialidad como los años pasados lo han estado juntando en el que se publica ahora mismo la última la última si lo estrequemos dos años veintiúntiúnticos no veintiúnticos como veintiúnticos de hecho necesitamos que de un convenio de ustedes el patrimonio para que ellos digan el día de mañana va a estar publicado y lo van a lo van a poder tomar lo va a ser oficialmente pero no, así como tomando el coronado es como en cuanto haya abierto tiene que llegar a la plataforma donde se está haciendo la ¿Puedo publicarlo por mínimo los tres años de sinusalidad? Así es, si lo hicimos en el año pasado ¿Por qué fueron dos? ¿Y está publicado dos? ¿Y está publicado dos? ¿Podemos un ejemplo de trabajar de ahí mismo? ¿Cuántas veces se van a publicar en este año más? La última vez ¿Publicarían también el listado en Excel de las unidades? Ya estaba Al principio quedó en PDF pero después se publicó en PDF Ah, ok, sí, pero no, en PDF estaba sobre el PDF Ya está en formato editable Entonces, ¿nuestro compromiso cuál sería patrimonio para ti? ¿Cuál sería subir en órdenas públicas? ¿Vale? Las públicas serían que cada quien nos va a Por eso la va a publicar ¿Puedo publicar? ¿Puedo publicar? ¿Puedo publicar este año? El 16 sería el día de hoy El día de hoy queda Se los mandamos a patrocinar A patrocinar A patrocinar A patrocinar A patrocinar A patrocinar El último, no te creo Los dos ya están Ya están publicados El 20 y el último ya está Arriba A patrocinar Están publicadas Que sería el día de este año De 2020 Como dice Entre 3 y 4 de la tarde Para que a los que se vayan Por cualquiera Usted le tengan necesidad O cualquier cosa Que le tengan Es como Comisos subsanados Agradezco mucho entonces Seguimos de avisar Siguiente Se hace saber Amablemente A la convocante Que se entiende Que lo no especificado En la presente licitación Operará bajo las políticas Y condiciones generales Del seguro De autos De la aseguradora Que resulte adjudicada Dichas condiciones Son las presentadas Ante la comisión De seguros Y fianzas Siempre que no se contrapongan A las condiciones especiales Que se parten En bases Y en la junta De declaraciones A bordo De comunicación Se despega Ya se da respuesta Porque hay una pregunta similar De manera Como antes Palita ¿Tienes dudas Sobre la respuesta? Ya les han comentado algo Que es la pregunta La de Isa Páñez Referente a esa pregunta Que nos realizan ¿Tiene alguna Participación ¿Cuál? No Creo que ya quedó Ya quedó Entonces Seguimos Siguiente Se solicitamos A la convocante Probablemente confirmar Que se dejaran Sin efecto Las garantías Mencionadas En dicho numeral Ya que De conformidad Con el artículo 14 De la ley general De instituciones Y ciudades Mutualistas De seguros Ahora Artículo 294 Fracción 6 De la ley De instituciones De seguros Y fianzas Así como El artículo 15 De las instituciones De seguros Están Estamos Impelidas Para Para constituir Depósitos O fianzas Legales En garantía Aquí menciona El artículo 94 De las instituciones De seguros Les estará Prohibido Otorgar Avales Fianzas O cauciones Los seguros De caución Previstos En la fracción 12 Del artículo 27 Así como Las fianzas Que se otorgan En los términos Del único Párrafo Del artículo 25 De esta ley No se considerarán Para estos Artículo 15 Mientras las instituciones Y sociedades Mutualistas No sean Puestas En incitación O declaradas En quiebra Se considerarán De acreditada Solvencia Que no sean Unidas Por tanto A constituir Depósitos O fianzas Legales A excepción De las responsabilidades Que puedan Deliguarles De juicios Laborales De amparo O por créditos Fiscales A favor De pronunciarse A respeto Ya lo hemos contestado También A otra A otra Presa Siguiente ¿Cómo lo pongo La mala respuesta De hecho La mala respuesta Era la misma Que se agregaron Que se agregaron Que se agregaron La mala respuesta Por el 10% Muy bien Siguiente Solicitamos Igualmente La convocante Que sobre este punto Se nos informe De cuánto tendría que ser La garantía solicitada En este punto Ya que se menciona Que dentro Del rango Del 10% Del 30% Ya que Cuando el trámite De la fianza Se debe de detener Con antelación De las canteras reales Y así Con el tiempo De solicitar La expedición De esta Por favor De pronunciarse A respeto Siguiente Siguiente Se solicita malamente La convocante Nos confirme Las fechas De inicio Y fin De vigencia Siguiente Se solicita malamente Al convocante Se solicita malamente Nos confirme Que la forma De pago Será de forma De contado O de los beneficios De espera Tal y como lo solicitan Ellos De las bases De las bases No es a veces De la forma De Pablo Pero como ellos Lo refieren Si es pago De contado Si es pago En plazos ¿Modelia La propuesta Económica? Modelia La propuesta Económica Siguiente Sí Como les había comentado Son dos listados Uno general Y uno de emergencias El general Es de 216 unidades Y el 74 unidades De emergencias Siguiente Se solicita malamente A las convocantes Si todo el parque Vincular Será de una cobertura Amplia Con caso negativo Publicarles ¿Qué habilidades Refrirán Otro tipo De cobertura? En el listado En el anexo Número 2 Y en el listado De parque vincular El cual estamos solicitando ¿Cuáles vehículos Se están solicitando Cobertura amplia Y cuál es RCR O algo no Que sea cobertura Por favor De checarlo en la En la convocatoria Ok Entonces a pegarse La convocatoria Hoja número 2 Anexo 2 Anexo 2 ¿De acuerdo? Adelante Siguiente Solicito a la voz De la convocante Que nos indique Sobre el archivo De parque vincular Aquí en la Deberá Considerar La rotulación A todos No puedo traer La rotulación ¿Está bien de Polites Que me pueda Apliar esta pregunta No vinieron No, pero Mi opinión Es que es a todos Porque la mayoría Uno o tres Cuatro vehículos No tienen rotulación Porque en un accidente Si se dañe El rotulación O sea que para Hay que reponerlo Hay que reponerlo Perfecto Eso es cuando pasa Un accidente Y si exactamente Los cuatro oficiales O cinco que no tienen No les pasa nada Pero lo demás Que sí tienen Se les hacía todo Sí, en su mayoría Todos los vehículos Oficiales Por el inicio O grande Que tenga El ojo Hola Siguiente Solicita nuevamente La convocante Nos indique Sobre el archivo De parque vehicular Qué tipo de carga Es la que transporta En sus unidades Y de qué manera Es transportada Dicha carga Carrafones Botes Cajas Etcétera Bueno En el anexo 2 Que tenemos El listado Del parque vehicular Vienen agregadas Las referencias públicas Como obras públicas Al ser público Unos tienen volteos Otros tienen caja compactadora Otros tienen pipas Este ya obviamente Pues Obviamente pues En el listado No viene descrito Obviamente Si tiene caja compactadora O tiene volteos Obviamente Por las características Del vehículo Pues Podemos En el caso Que se requiera Indicarles Es el listado Que se los Que es solicitado ¿No? Puedo Dar mi punto de vista Es el listado De las picas Y volteos La carga Tipo B Las condiciones Generales Establecen Que Todo el daño Que ocasionen Un B Es una carga Tipo B La carga Tipo B Es general Este Todo lo que puede Dañar Un tercero De piedras Este Una piña Una La verdura La verdad No la verdura La carga Es un daño El concepto De ustedes Este traen Vehículos De trabajo Este Que una pala Al momento De chocar Aviente Y caiga Todo eso Es una carga Tipo B Que debe Estar mal necesitado Como carga Tipo B Mi punto de vista Es que Todos los vehículos De carga Lo traigan Y pick up Nada más De hecho De hecho Un punto Se especifica Que sea Carga Tipo B O Tipo T El tipo C Exclusiva Para Vírculos De Gasolina Tú ya Tienes que ver Que vírculos Se caen Gasolina Y que no lo Especifiquen Para tener Ese riesgo Porque son Muy poquitos Los que manejan Por riesgo Tipo C Nada más Que no lo Especifiquen Si Si Falto eso ¿De tipo C Se requieren Como a Unidades Que transporten Materiales peligrosos? ¿De explosivos o Incendiales? No Si Si Vengan ¿Cuál es el compromiso Para entregar Pelicones? Pues que no sabemos Cuántos son Es como Realmente Tenemos vehículos Que transporten Material peligroso Es muy extraño Por ejemplo Sería de Por ejemplo Obras públicas Un vehículo Se quedó En tal lugar Y va Poder Que pillo De gasolina O Para una Asaltadora No sé Si Es que es muy Esporádico Muy esporádico Entonces No le pongo Cargando De consellina Más cargando Y puede actuar Que capir Sería muy extraño Eso Pero Si puede Atrizar No sé Que un vehículo Que esté Una Asaltadora Estante Como Atlánta Pues Si Necesita La Bonita Y Llevarse En ley Bueno Para que De 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 Más También Es que Ustedes Carguen Ese Vehículo Si Obras Públicas Tiene La Pifa Dísel Que es Que nos Carga Todos Que estamos Aquí En Ad ¿Sería Llegar Ese Vehículo Para Recharlo A ese Tipo Ah La 369 En Así Cuatro Sí Sería Nada más Por ejemplo En Esa Si Esa Para Eso Al Tipo C Al Tipo Nada más A la 369 Sería Tipo C Igual Subir A Las Bases Nada más Que lo suban Al Archivo Que van A Subir Ahí Igual Pueden Especificar Cual Es El Vehículo Que Tendría Es Hay Uno Con 10 Y Quinto De Problemas Muy Bien Gracias Lo Sube ¿Lo Van A Modificar El Archivo Ustedes De Puedo Agregarle Para El Inciso Tipo C Agregar El Vehículo Que Requiere Y Los De Más Tipo B En La Comunidad Es Modificar Y Agregar El Tipo Al Tipo De Servicio Siguiente 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 Se Solicita Madremente La Convocante En Que Ciudades O País Se Requieren Que Ampar El Seguro Ya Que Se Menciona Ciudad Nacional E Internacional También Se Contestó Que Sería Solo La Del Alcalde La Que Tenía Coventura Internacional Así Siguiente Cuadro De Coberturas Página 21 Se Menciona Que En Maquinaria Pesada Se Requiere Suma Asegurada De 10 Millones Se Solicita Malamente A La Convocante Que Nos Indique A Que Se Requiere Con Maquinaria Pesada Equipo Tractos O Equipo De Contratista Favor De Pronunciarse Espero Ser Equipo De Contratista Límite Un Combinado Para Todas Las Unidades Con Un L 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 Equipo De Contratista ¿Con qué Perdón? Con Un L 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 Siguiente Se Le Comenta Mablemente La Convocante Que La Que Voltura De Extensión De RC La Suma Asegurada Sería La Misma Que RC Bienes 3 Millones Por Convocate Por Ser Persona Moral Por Ser Una Inferencia En Poder O Si Se Le Da Titular Bueno Tidular Representantes De La Extensión de RC No Se Le Comenta Mablemente La Convocante Que La Colectura De Extensión de RC La Suma Asegurada Sería La Mínima Que En RC Vienes 3 Millones Eso En base A Que Están Sobricitados No Se Se Refiere Más Bien A La Responsabilidad Civil En Exceso Es Diferencia Es Para Si Una Persona De Una Tampóliza Y Maneja Un Vehículo Que No Está Asegurado Es La Extensión Si La Referencia Es A Responsabilidad Civil En Exceso Es Es decir Que No 3 3 Millones Por Es Una Cantidad Haya Un Excedente Para Protegar A Personas Fallecidas Esa Es La Comisión Que Se Refiere Si Tal vez Ahí Puede Ser La Mal Interpretación De La Pregunta Es Extensión De Extensión De Recién No Se Necesita Siguiente Cuadro de Cobertura Página 21 36 Se Solicita Más 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 De La Convocante Que Nos Indique La Cantidad Precisa Para La Cobertura De RC Ocupantes Ya Que Primero Se Menciona Un Millón Y Luego Tres Millones A ver Miguel Para que No Más Tres Ocupantes Llega Con Tres Millones Un Más Tres Millones Puede Ser Más Pero Es Cuando Tres Ocupantes No Tres Millones Ocupantes Que Van Dentro De México Este Ya No Sé A mí Se me Hace Bien El Millón Que Tiene Tres Millones Tres Millones Pero No A ver La 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 Ocupantes Es Para Subir El Fallecimiento De Personas No Se Tres Personas Externas Dentro Del Mil Que Llevan A la Reina A la Mamá De La Reina Al Padrino Atrás En Un Percance Y Fallezcan Esas Personas Y Por Ende Denuncien Al Evitamiento Para Su Indemnación De Esas Personas Que No Son Personas Del Municipio Que Los Gastos Médicos Los Gastos Funerarios La Reunción Médica Enfermera Todo eso Cufre Los Gastos Médicos A Las Personas Pero Es Únicamente Porque Llegan A Desmontarnos En La De No Se Un Millón Un Millón Es Como De Una Patrulla De Seguridad Pública Que Lleva A Se Arrestado Por La Parte De Atrás Llega Algún Accidente O Algo Y No Viene A El 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 cantidad, ahí aplicaría la cobertura de 5.000 humas, no recuerdo el nombre. Sí, claro, sería claro. Eso sería correcto, esa sería la cobertura. Entonces, para el tema de los camiones no aplicaría igual. Eso sería más bien para picar, para autos. Para vehículos particulares. Entonces, ¿en cuánto queda? Para ahí le queda reclarado esto. Podría quedar un millón. Un millón, correcto. Un millón. Un millón, gracias. El siguiente. Parque vehicular, ahora solicita la convocante. No sea proporcional, parque vehicular en formato Excel, especificando descripción, marca, tipo de vehículo, uso de vehículo, modelo, serie, etc. Sí, está, prácticamente está en las bases, este año 2023, está en formato PDF o está en formato digital, en formato Excel. Viene escrito, viene lo que es la dependencia a la cual pertenece, la marca, la descripción general del vehículo, el color, el modelo, si es gasolina o es disque, el número de serie, el número de buracas, y el número económico. ¿Viene el número de pasajeros para los que piden los 5.000 rumas? No, no viene cuántos, no viene listado con cuántos números de pasajeros. Es que ustedes solicitan la RC viajero para los transportes colar y necesitamos saber cuántos pasajeros tienen esas unidades para poderles dar los 5.000 rumas por pasajero que requiere. Sí, se requería realizar otro listado con esa... ¿Cuál es la columna? Sí, una columna con cuántos pasajeros... ¿Qué vehículo? Por ejemplo, qué vehículo y cuántos pasajeros... ¿Qué vehículos? Es solo los vehículos que se tienen la RC viajero para poder... ¿Cómo va eso? ¿Queda ir también a la de hoy? ¿Puedo tratar de hacer los... Sí, como son 300, necesito checar y investigar qué tipo de vehículo es y cuánta posibilidad tiene para cuántas personas. Pero sí sería entre hoy o todas las mañanas tener esa resolución. Ya, ya está. Bueno, aquí es que... Mucionario, a veces sube más detrás de la paja porque aquí lleva la coordinación de dominería o cosas así. Voy a hacer como un medio, el máximo y mínimo. Es que el transporte es por pasajero. O sea, el transporte es independiente, tiene su parte de vehículos. Pero los transportes de pasajeros, incluso si necesitamos saber si suban a la caja. Porque obviamente no es el uso propio de la unidad. Y si van a subir a las cajas de las camionetas, también hay que saber eso. Pues bueno, por ejemplo, prácticamente pues como despedida pública es probable que sí. O sea, suben a un... A un policía. O un policía, suben a un... Dos o tres esposadas de la caja. Pero sí es seguro que va a haber personas en la caja. Exacto. Pero para especificar. Lo será muy complicado, ¿no? Pero aquí lo importante es algo, porque son dos cosas. Sí es importante que los vehículos de uso que manejan, de personal, alumnos, personal del ayuntamiento, digan cuántos vehículos trae ese... A cientos trae ese vehículo. Porque tal vez suben 10, pero es de 40. Para pedir que suben 40, va a colgar 40 personas. Y solamente revisar qué vehículos son de uso de estudiantes y vehículos de personal. Y esos vehículos con el ARC. A esos vehículos, a 40 pasajeros, 18 pasajeros con esos rendimientos. Y ya adicional, hay otra pregunta. Que tú requieres que los pasajeros se lideran al camino. Los policías se preocupan con los... ¿Puedes hacer un montón de los problemas? Sí, sí, claro. Sí. Es más como para los transportes personales. Simplemente hay autobuses, pero en la mayoría es un convertido, un transformado. Hay que tener un 35 pasajeros, 40 pasajeros, nada más de eso. A lo mejor los vehículos como las guías, por la primera vez, ya vienen hechos toparricados para 15 pasajeros. Javier, sí, 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 sí. Y yo creo, la de gastos médicos, pero sí mencionar que se necesita que se cura también a los pasajeros que están en la calle. Porque, por lo general, uno da los gastos médicos para los ocupantes propios que vienen mencionando en la descripción de actividad. Pero, no sé, por ejemplo, un hábito de doble cabina, a lo mejor vas a poner a cinco personas. Y yo sé a tres, cinco personas. Pero si en la cama subes a otras cinco, entre policías y gente que hagan esas, ellos no están considerando en la conversación. La pregunta, respecto a los autobuses de pasajeros, la tarjeta de simulación debe de venir la cantidad de pasajeros. Ya, sí, pero si son hechizos y están modificados. Sí, eso también, pero si es hechizo. ¿Ustedes no, en el momento de algunos, en una situación, un incidente, algo, no van a ver la capacidad del vehículo que dice la tarjeta de simulación social? Sí, pero si ustedes, como ayuntamiento, anexan o ponen, que se vean de cubrir a los que van en el vehículo o en la ambulancia y lo vamos a anexar, nada más ocupan. Porque hay como gustas por los ciudadanos de la decisión, no sé, como otras situaciones. ¿Y por ejemplo, en este caso, patrullas o ambulancia? Y no más que se anexen. No más uno. ¿Una columna con los que se agregaron? No, 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 únicamente que se informe, que se requiere, se requiere, se puede. ¿Se requiere de recortar lo que es, este, la utilidad? No, por ejemplo, en el caso médico, en los parques que van en la casa. Y a los vehículos de pasajeros, anexalos, cuáles son, dos o muchos. Pero si el pasajero sí necesitamos el número de pasajeros, el máximo de pasajeros. Ok, para los vehículos. Para los vehículos. ¿Usted es para...? Sí, sí, gracias. Pero, ¿cuál es el máximo? O sea, si tenemos como el camioncito de descarga de cada 40 personas, aunque lo haya en 30, tenemos que poner en 40. En camiones que le pongan con 30 y que se expliquen nada más a las patrullas y eso, nada más. Y nada más. Si los vehículos son cinco pasajeros, no van a tener que ir a un motín para que no crezca en el barco. Pues igual, pero ya antes de las... ¿Para qué? No, sí, de acá. Es que no es un estado. O sea, no es un estado. No vamos a poner... No, no es una de despecificación que solamente vehículos de emergencia, no sé si es una... Y los vehículos de... Ahí simplemente les damos el camioncito de telegónico, el que tiene desarrollo humano. Sí, el 6-20. Iguales son los vehículos de agotación, los de encaporta, los de encaporta, los de encaporta, los de encaporta, los de encaporta. Son los dos. Es de calión, los de encaporta, los de encaporta, los de encaporta, los de encaporta, los de encaporta. ¿O modificar la que sea? Sí. Gracias, conmigo. Muy bien. Así es. La siguiente pregunta también se puede hacer. Siguiente. Amablemente se necesita la convocante indicada en el archivo del barco vehicular el uso de cada unidad normal, carga, patrulla, emergencia, transporte de personal, autobuses, etc. Igual, agregarla. Sí, se puede agregar. ¿Se puede agregar también? Sí, para qué tipo de vehículos se usan. Si el normal, si el de carga, si una patrulla, si es un vehículo. ¿Tipo de usor, verdad? Sí, tipo de usor. Igual, una talita más, hay que pichen la mano para que se vean. Va a ser una precisión para todas las empresas que nos acompañan y las que no de todas formas se les hará saber. Vamos a hacer una corrección en el listado de vehículos que se presentó, para que lo tomen en cuenta. El día de hoy se va a modificar ese listado, para que ustedes estén atendiendo. Gracias. Junto con las adecuaciones que están solicitando. Para que no hay completo y ya sea el definitivo. O sea, lanzarse a este final, porque si no, entre una y otra ecuación, nos perderíamos. Yo creo que es muy ideal. Quedaría en las cuatro también. Debe estar antes de las cuatro, así es. Así es. Un trabajo, el total de vehículos. Puede lanzar. Así que chequea, total de vehículos, gracias, muy puntualmente, para ver que todo esté respondiendo a los que les requieren. Gracias. Gracias a ustedes. Adelante, Céu. Gracias. De parque vehicular. Normalmente se necesita la convocante indicada en el archivo del parque vehicular. Las unidades tipo van, son para uso de transporte personal, vamos a pronunciar que respete. Yo creo que subsanara con el número de patreras que van a ponerla. Ya hemos quedado en esa. Esta es la última de las preguntas de esta empresa. Continuamos con la empresa general de seguros. ¿Está aquí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no, no. Está. Adelante, Maradona. Pregunta número uno. Se solicita maldemente confirmar que el nombre de la licitación es licitación pública local, número ADQ-LPL-001-2023, para la contratación de seguro del parque vehicular del gobierno municipal de Portugal de Morelos, Jalisco. Por favor, de pronunciar su respeto. Es correcto. Siguiente. Se solicita maldemente confirmar que todos los escritos, cartas, anexos, van dirigidos al H-Comité de Adicciones del gobierno municipal de Portugal de Morelos, Jalisco, presente. Con atención al licenciado Héctor Gómez Martín, director de la provincia. Correcto. Siguiente. Se solicita amablemente la convocatoria confirmar que el nombre de la licitación incluye el licitado de unidad y el centro de la propuesta. Por favor, de pronunciar su respeto. Es correcto. Siguiente. Siguiente. Se solicita amablemente la convocatoria proporcionar la suma de seguridad de las coberturas de los terceros, cartas médicos, y marcha el conductor, por favor, de pronunciar su respeto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Siguiente. Se solicita amablemente la convocatoria la aceptación de que las unidades mayores a un año de desigualdad se denunciarán a valor comercial más el 10% en vez de valor convenido. Por favor, de pronunciar su respeto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué es la base? ¿Qué es la base? ¿Qué es la base? Sí, la tiene. Sí. Muy bien, gracias. Se reina la base. Siguiente. Se solicita amablemente a la convocatoria la aceptación de no cubrir el abastre de unidades con carga. Sí, ha sido un problema. Pero están las bases o no están las bases. ¿Estás las bases? ¿Estás las bases, Marta? De la base o no tienen que agarrar un médico. ¿Usted lo pide en la NET? Sí, sí lo hace, pero sí los conozco que tiene mucho problema. ¿Pero más bien ustedes lo manifestaron bien? Pues prácticamente estamos pidiendo que sí haga el servicio de nubas o no sin carga. Sí lo hace, pero sí está en la zona que te cobró un excedente. ¿Está estimulada en las bases? Creo que sí. Le tomo, voy a checarlo. Lo que pasa es que sí es importante ese detalle porque ya se ha tenido con la comunidad que trabajamos problemas porque tiene que vaciar la área, es muy complicado. Entonces, sí es un tema que tenemos que ahorita, si no se puso las bases, poner en acuerdo porque sí se requiere. Porque entonces, el vehículo está parado y aparte la publicación para la que esa carga se ha empezado a pasar, se va a darlo a otro lugar que es pérdida de vías y maniobras. ¿Ha pasado que caminos de bloqueo de operas públicas se alquilan parados en la carretera y van a tener bien cargados? ¿Y se está pidiendo que no se... ¿Y a ver que no se termina igual? No, el vehículo es comprar la que no se termina de la rastro. ¿Y si se interrumpa la rastro? 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 ¿Es que aquí los trae son las preguntas? ¿O mover el vehículo con la carga? ¿O sea que se acepten no cubrir la rastro? ¿Y después si les rembolsa, por medio de un fondo, la cantidad que ustedes pagan por el extra que les cobró la rastro? ¿Por qué les cobró la rastro? Este te lo van a mover, pero por asistencia de falla mecánica, todas las compañías que están contratando a una subempresa para trabajar, las nuevas te van a cobrar un excedente por la carga. ¿Y si algún agente o compañía dice, yo te pago eso, ya se puede poner como un excedente? ¿Son dos excedentes? Sí, porque las bases no las están pidiendo. Solamente solicitan una brúa invitada para asistencias. Sí, claro. Si hay un plus, te paga la brúa. No hablas en el concreto. Aunque sí nos tienen un problema. ¿Tienes un problema? ¿Cuántos amadores? ¿Tienes que estaría sin pensar? Bien, entonces ya queda su senada la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Que puede ser un excedente? Un plus, en el 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 plus por parte de las... Al decir puede, queda abierto. Sí, claro. A que las mañías se... Sí, sí, no hay la probabilidad. Sí, no está en las bases, no está en todas las bases. ¿Puedes ser si te vas a... Siguiente. Se solicita nuevamente la convocarte por por cerrar el monto de las adaptaciones para las unidades que cuenten con ellas. Sí, sí, sí. ¿Puedo poner? Sí, sí. Siguiente. ¿Correcto? Sí. Se solicita nuevamente la convocarte por por cerrar la relación del parque vehicular en Excel. Por favor, responde a ese respeto. Sí, sí, está también. Se solicita nuevamente la convocarte por por cerrar mayor descripción de las unidades, ya que varias solo traen la marca y el tipo de unidad sin mayor descripción. Y es difícil identificar de qué unidad se trata. Con la adecuación de la tabla va a quedar expresionado ya a base de las opciones generales que nos han solicitado. Siguiente. Se solicita nuevamente la convocarte por por cerrar la descripción del valor de los remorques, hechizos y para mezclar. Sí, también se puede adecuar, ¿no? Los que van a llevar su remorques. ¿Qué valor le vas a dar? Aquí no se consideran el intento de lo que se desea el valor convenido. Es que, en mi personal, el remorque hechizo no tiene un servicio de facturas, no se podría pagar. Aquí la única opción es la responsabilidad civil, porque ha sido un remorque, etc. Sería para alguien, específicamente cuando el remorque es el cualquier vehículo. Pero ese hechizo. Ese hechizo, ustedes lo hicieron. Así es, entonces generaron las facturas. Ustedes no compraron ese vehículo para no se lo pudiéramos pagar. Pero en las bases menciona que los remorques serán solo para RC, entonces no tiene razón de ser el término. Sí, aquí en el anexo dice, en caso de remorques emitirá únicamente responsabilidad civil. Que fuera a ocurrir para daños materiales o robos y necesidad de valor, por eso un daño tercero no es necesario. No se queda claro, ¿verdad? Es que se apegará a la base de la respuesta. A menos que de un remorque realmente. Con su factura y con su plaga. Pero aquí la cuenta las piden con cobertura solo para RC, no han mencionado ningún remorque en cobertura amplia o limitada. Tienen tres remorques, ¿no? Hay unos de remorques, pero son de servicios médicos municipales. Eso sí, se limpian lo más que los bonos. Pero también es para RC o lo que pasa que deben dar ya estos. ¿Qué es específico? Pues, es que pues, yo creo que sí, tenemos un remorque. Ya vemos un remorque. Ya vemos un remorque. Ya vemos un remorque. Y, ya vemos un remorque. Está bien dedicado con el remorque. Aquí viene remorque solamente para RC. ¿Dice acuerdo? Que estos remorques tienen valores específicos. Sí, está. Entonces se está contraponiendo a lo que se está mencionando en el anexo técnico. Sí es importante que se haga una precisión en donde se diga que a esos remolques sí van a tener cobertura amplia, porque en el anexo técnico no marcaran de manera clara esta responsabilidad civil. Tiene que ser una precisión a las bases. ¿Nos pueden decir en el reglamentario la cobertura amplia, por favor? Cobertura amplia para el remolque. ¿Pero qué cubre el equipo? ¿Danos materiales y robos solamente? Por ejemplo, el equipo dentro de un remolque de... ¿Tienes que alianza? ¿Se agregirían un equipo especialista? Yo no sé qué valor tiene, por ejemplo, que contiene un remolque de servicios médicos municipales. Será ver el equipo que tiene y ver sobre ahí basamos el tipo de cobertura que necesite. Así es. Y si van a necesitar equipo especial amparado que esté dentro del remolque, es también poder un sublímite. Se tiene que mencionar el valor del remolque y el sublímite del equipo. De los contenidos. Ajá. Bueno, vamos a ver ya, si la mayoría es secretor del área de médica, te va a dar un dato en el parque de las empresas. ¿Vale? La gente que es construyó. Bien, entonces agregamos al que se da, ¿de acuerdo? Patrimonio, mucha chamba. Adelante. Siguiente. ¿Estás tomando nota de pregunta? No, yo sí estoy tomando nota. Se solicita nuevamente a la convocante confirmar si todas las unidades pertenecientes a las dependencias de seguridad pública, tránsito y protección civil se consideran como unas patrullas. ¿Más bien son los vehículos de emergencia o de protección civil? ¿Cuál es la diferencia que se usa patrulla o de protección de emergencia? ¿Cuál es la diferencia que se usa patrulla o de protección civil? ¿Ya está dividido? Sí, ya está dividido el de general y el de emergencia. En Ibaray es lo mismo, entonces que quede como vehículo civil. Contreras como una agencia, ¿no? Siguiente. Siguiente. Se solicita nuevamente a la convocante confirmar si existen unidades de transporte de pasajeros que requieren la cobertura de ERC viajero. ¿Son de los que van dentro del vehículo? Ok, tenemos vehículos y lo comentaba ahorita el director de la Asociación Autónoma de Cagosca. El director de la Asociación Autónoma de Cagosca mueve las parrillas de obras públicas y van en la caja. ¿Eso es el responsable de ser empleado? Sí, son los empleados personales. Es la reserva de volantes. No, es que por ejemplo, ocupantes en la cabina son tres, pero atrás en la caja van cinco o seis. Si vienen a fallecer, ocupan las circunfantes. Si llegan a ocupar asistencia médica, el caso médico mayores. Sí, es un parque de circunfantes. ¿Es un parque de circunfantes? 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 Sí, creo que si hay que especificar en qué... ¿Entonces son los especificados en el Estado? Siguiente, solicito nuevamente a la convocante confirmar a qué hace referencia el monstruo de la comuna llamada COSCO de la relación del parque vehicular. Siguiente, solicito nuevamente a la convocante confirmar que no es motivo de descalificación asegurar en daño las unidades y equipos de contratista y bicicletas. Gracias. ¿Son cinco bicicletas? 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 ¿Cómo se llama la pre-cola? entonces si se asegura por ganar pues yo creo que la economía como gobierno estamos no más bien discrepan son los tránsitos lo que más nos proteja y es el que le vayan a chocar si no tienen seguro de otro no tenemos la protección al elemento de tránsito que a la bicicleta esa es la invitación que nos está haciendo el patrimonio entonces esa es ¿cómo le llamarían a nosotros? no es motivo de descalificación asegurarle daños si queremos proteger al que la lleva la bicicleta contra robos o contra daños es decir, lo tenemos que asegurar y no tenemos que descalificar a la participación claro, así pues sí, así tal cual yo digo que sí ¿pero las freles de operación vienen esas? ¿la controlamos? ¿la controlamos? ¿la controlamos? ¿la controlamos? yo lo puse como RC no, es como responsabilidad civil como responsabilidad civil o sea, no proteger o sea, la bicicleta ¿la controlamos? ¿la controlamos? ¿la controlamos? ¿la controlamos? ¿la controlamos? ¿entonces ahí cómo lo... ¿se puede anexar? igual todo lo que vas a anexar junto con él se modificará ya se debe modificar niveles entonces se modifica la rueda de la conjugatoria para integrar por daños a las dirigentes que son del municipio para integrar los que ponen no, y daños daños está como respuesta y daños se solicita nuevamente la convocante proporcional la sinisterialidad de las últimas tres vigencias. Siguiente, solicito nuevamente a la convocante proporcionar el fallo de las últimas tres vigencias. Por favor, pronunciarse al respecto. El fallo no está publicado, el fallo no está publicado. ¿Pasa la liga de los fallos? ¿O le puede sugerir? O sea, sí está en algo, ¿verdad? Porque yo puedo ver ahí, en el estadio. Bien, seguimos. Siguiente, solicito nuevamente a la convocante confirmar que no es motivo de la esterilificación no aportar con oficinas del servicio en el municipio. O sea, me voy a pegarse a la... Esta vez es la base. Las bases las se pueden pegarse. Porque sí dijimos que las que en referencia tendrían que ser, sobre todo en la tierra de rúas, estuviera aquí para nos pediría un poquito, ¿no? Esa sería la última pregunta de la empresa. Continuamos con la que sigue. Es Gralco, agente de seguros de CES. Pregunta 1. Los remolques nos pueden indicar número de serie de inscripción de marca con los... con su yo o facturas e indicar qué vehículo los mueve. Entendemos que son remolques que se utilizan como áreas de servicio para la unidad. Si pueden apoyarnos con los datos complejos. Con mucho remolques son fabricados realmente el saracrín no tiene nuevamente ni marca, ni modelo, ni número de serie. Con caseros, con el dispositivo. Esos son los que solamente tendrían trato en sabiduría. Y en el listado se añadiría los que son de servicios médicos su valor para tenerlo en su vez. Es correcto para todos. Es correcto. Siguiente. Las bicicletas normalmente no son asegurables. Cuando solicitan modelo, valor, descripción detallada con un número de serie solicitará autorización para poder asegurar. Voy a verificar este... el archivo de las bicicletas. A ver cómo está el valor factura o el valor en la descripción. Pues para ver si... qué cualidades nos pueden dar para este tipo de bicicletas. Sí, igual actualizar el archivo de las bicicletas. Son los datos que... los más que puedas obtener y ya se está bien. Correcto. Siguiente. 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 Sobre las edades del equipo pesado, requerimos que por favor se nos envíen las facturas para poder cotizar, ya que son los grupos de seguros como el equipo de cotizaje. ¿Las facturas mandan las facturas de equipo pesado? Sí, el equipo pesado. ¿En este caso están hablando de que de retros, de excavadoras, aunque... las factadoras... ¿Cuánto con formadoras de estos tiempos, de taradoras... Es una extrañaria grande con sus juguetes. ¿El valor? Es como lo de la maquinaria. No, oye, el valor. ¿Es necesario hacer la factura o no es como que se especifica el valor? ¿O compra realmente la factura o no más el valor de la factura? Pues, generalmente el valor es lo que más... No, eso es lo que me interesa. ¿A dónde más el valor? El valor para poder dar una asociación más asociada. ¿En una colega de gel puedes agregar ahí? ¿En el mismo listado lo van a detallar? Sí, en la maquinaria directa. Si lo voy a agregar a la sección de vehículos pesados, sería mensaje del valor factura. Entonces, sería la última pregunta de esta empresa. Les agradezco mucho su asistencia. Y más que todo, Migue, ¿cuándo tendrías toda la información para subirlo? Yo pienso que me voy a dar me voy a acelerar el paso para que esté lo más probable el día de hoy, antes de las cuatro. Pues, les damos un horario para que ellos sepan las compañeras. ¿Mañana? ¿La información es mañana para no quedarse mal? No, ya vería. Sí, yo creo que más tarde es mañana. mañana para este... Están, por ejemplo, los vehículos que están en la lista de Ciudad Pública, ya no son vehículos de Ciudad Pública. Entonces, sería hacer la resignación. Yo le pedí a Lalo Díaz, al estado, y dicen que unos, pues, todavía están como en veremos. Entonces, no sé si dejarlo así. o ya los que están oficialmente que ya sí se van a resignar a los de otros dependencias ya mover ese listado al listado general y ya quitarlo de emergencia y ponernos al listado general. Entonces, sí, podría verlo con ustedes. ¿Mañana a las 10? ¿Dónde? ¿Mañana a las 10? Para quitarlo de la lista de... Para que quede... Yo creo que es importante puntualizar algo. Es, ya no somos de prueba pública. En el proyecto, entonces, hay que a todo dar un tanto de... No sé, ya. ...de... Evidentemente ya no va a realizar ninguno de las ciudades para que quede... 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 Para cualquier dependencia. En el momento, por ejemplo, por poner asignar la dependencia y ellos no lo necesitan. Para que quede como... Estamos de acuerdo en eso porque también que... ...de decir, para que quede... ...y no necesitan la dependencia. Nada más... Son ya pica para servicios. ¿Pueden hacer así servicios? Sí, pero por ejemplo, que... Ya que no tienen torretas, ya que no tienen equipo. Pues ellos ya... Tieneslo. Nada más que según el cuadro no es más grande y se va a tener torretas y los demás ya no van a ver. Taller te va a ayudar. Pero sí, este... Es importante que les den apoyo y puedan responder ahí gente... Y también taller a este Miguel para que tengan la comisión completa. Mañana dijimos que... A la mañana es 10. ¿12 horas? 12 horas. No, va a durar poquito. Sí. Tenemos comprensión y paciencia. Ya pone a preguntar... Ah, 12 minutos. Gracias. En las bases menciona que se necesita expedir la carta de interés o participación tanto ya sea en la cuenta de aclaraciones, presencial o por correo. Si alguna compañía no la... no lo hizo, ellos tienen que estar en la posibilidad de participar, ¿no? ¿Correcto? No, tiene que ser... Hay que apagarse en las bases. Ajá. O sea, en las bases que maneja esa opción hay que apagarse... Pero no habla que sea motivo de desechamiento. O sea, nada más habla que se tiene que hacer la manifestación de... del escrito de interés de participar pero no está poniendo puntualmente que sea un motivo de desechamiento. Entonces quería preguntar si hay alguna compañía que venga y presente aunque no haya manifestado de interés sería aceptable. Pero no duda de la invitación. Si tendría que entregar un momento de formar la propuesta, ¿no? Así es. La límite tiene su tamaño de crear la propuesta. Así es. Pero si no, no. No es un... Exactamente. Pero sí hay que entregar la carta. Sí, bien, así es. Bien. Si no hay más preguntas agradezco la participación de las entidades que nos acompañan el día de hoy y de esta mesa de las integrantes del Comité de Adicciones Patrimonio y doy por... se da esta reunión de la Junta Aclaratoria siendo las 11 con 11 minutos y pues convocando la siguiente semana a la apertura de sobres para el próximo miércoles. Así es. Igual, a la misma hora 9.30 de la mañana. Muchas gracias, escuela. Reanudamos la Junta Aclaratoria de la licitación pública local ADQL 001-2023 para la contratación de seguros del parque vehicular del gobierno municipal de Taparichán. Misma acta que ya fue realizada por los miembros de esta mesa por cual les pido que omitamos la lectura de dicha acta y para lo cual prefiero que se sirvan a matar su mano quien esté de acuerdo. Se ha aprobado por unidad. Daremos seguimiento pues a la firma de dicha. Gracias. 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 Gracias.